Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bienvenidos a las informaciones desde Los Ángeles, California. Bienvenidos, compatriotas, con nacionales. Gracias por estar en sintonía siempre de Romeo Lemus News. Bueno, yo les he venido contando sobre el pleito que se trae la diputada Marcela Vía Toro con el presidente del partido Arena, Carlos Saade. Es importante darnos cuenta, es importante ver cómo los partidos se están retorciendo, los partidos de oposición, se están retorciendo después de las derrotas electorales. Pero también, en esta emisión vamos a hablar y vamos a ver cómo el presidente de la República, Nayib Bukele, deja en evidencia cómo un banco internacional que viene pronosticando un desastre económico en El Salvador. Es un banco que responde a los intereses de George Soros, el mismo que denunció el presidente de la República, Nayib Bukele, en la conferencia de conservadores más influyente del mundo. Así es que, no me resta más que decirles, ¡bienvenidos! ¡Bienvenidos a Romeo Lemus News! ¡Ese primo! Ni el mismísimo Judas se atrevió a tanto como Carlos Saade con la diputada Marcela Vía Toro. Ustedes saben que se han traído un pleito tremendo, el cual se va agudizando cada vez más. Vamos a revisar este tema. Antes de ver lo que le dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, a un banco internacional. Antes de ver cómo el presidente, así de una manera muy profesional, develó realmente a quién responde este banco internacional que viene atacando a El Salvador. Pero antes vamos a revisar lo que pasó hoy entre la diputada Marcela Vía Toro y Carlos Saade, presidente del Partido Arena. Desde tempranas horas, la diputada Marcela Vía Toro, en un programa de televisión, mostró esta fotografía. Vean ustedes. Según la diputada Marcela Vía Toro, este señor Carlos Saade tenía una preferida, tenía una candidata preferida, tenía una candidata a la cual apoyaba así abiertamente. Es la señora Secundina, no me recuerdo cómo se llama, que por cierto no ganó una diputación. Marcela Vía Toro dice que esta diputada recibió todo el apoyo del Coena y a ella la dejaron abandonada, dice la diputada Marcela Vía Toro. Y ahí, bueno, se destapó en contra de Carlos Saade. Carlos Saade respondió y después dijo, no, es que miren, yo ya le contesté a través de un Twitter. Así como habla él, yo ya le contesté a través de un Twitter. Le contesté en un tweet, creo que no hay nada más que hablar del tema. Nosotros ahorita estamos concentrados en el escrutinio final. Estamos concentrados en defender los votos que hemos sacado, tanto para Parlamento Centroamericano como para consejos municipales. Tenemos varias oportunidades en varios consejos municipales, pues. Y en eso estamos concentrados ahorita. Yo creo que lo otro es puro, no sé, es como que se ha creado un morbo. No existe tal división como se quiere hacer ver. No sé, para serles sinceros, hoy creo que también recibí una llamada de un programa matutino que me preguntaban, pero yo les digo, no hay morbo, no hay que darle morbo a cosas que no le deberían de interesar a la población. Hay cosas como más importantes. Coso contrario de la persona que ellos apoyaban, que su papá era alcalde del FMLN. Y le llevan de candidato en la primera posición. Mire, él dice que no tiene favoritos, que sus únicos favoritos son la comida. Fíjense que favorita solo es la comida. Aquí tengo, por ejemplo, sí, de acuerdo. No, mire, yo le voy a enseñar esta fotografía. Aquí está en el cierre de campaña de la candidata. Aquí está el presidente del partido en la fotografía y a la par está el director de Arena en el departamento de San Salvador, que en mi cara, en frente de Carlos, me dijo yo la puse de candidata. La verdad que me causa gracia que diga eso porque yo fui la preferida de la gente de la PASES. Ellos son los que tomaron las decisiones internamente. Vaya, después de este cruce de palabras, se vino todavía algo más fuerte. Se vino lo más hipócrita. Resulta que mientras la diputada Marcela Vía Toro estaba dando una declaración a un medio de comunicación hablando ciertamente sobre el mismo tema, de repente, vean ustedes, comienza a aparecer ahí, por detrás. Así como un fantasma, pues, ¿verdad? Comienza a aparecer Carlos Saade. Y de repente hace lo que realmente sorprende a todo mundo. Le da un beso al estilo Judas a la diputada Marcela Vía Toro, que le contesta de la siguiente manera. Al fin te veo. Vean ustedes, así están las cosas al interior del Partido Arena. Así está el pleito al interior del Partido Arena. Se puede ser tan descarado, digo yo, se puede ser más hipócrita que este beso de Judas del presidente del Partido Arena a la diputada Marcela Vía Toro. Yo no sé cómo no vomitó. Y no es que esté apoyando a la diputada Marcela Vía Toro. Es que lo que me extraña, lo que me tiene así como traumado, sinceramente, lo que me tiene así exaltado es ver el nivel de hipocresía del presidente del Partido Arena. O sea, cómo llega con sangre de culebra, llega pues a darle este beso a la diputada Marcela Vía Toro. Me imagino que después se fue a lavar el rostro. Este señor traía denuncias desde hace bastante tiempo de ser soberbio, prepotente, de ser altanero. Los areneros lo pusieron ahí de verdad solo por, bueno, no hallaban a quién poner, pues no hallaban a quién poner y dijeron a este maitro pongamos. Todos modos no hay nada que hacer en el partido, todos modos no vamos a ganar nada. No sé si al final este señor saca algún lucro o sacó algún lucro de estas elecciones. Al convertirse como presidente del Partido Arena, no sé, pero la verdad es que al interior del Partido Arena están como llenas. Pero el destape, las aguas turbulentas, los pleitos, los reclamos, pues al interior del Partido Arena vinieron también del ex candidato a la presidencia Joel Sánchez. Llegó Joel. Joel Sánchez se destapó también. Ya no aguantó la presión. Joel Sánchez hoy está diciendo cómo lo trataron. Joel Sánchez dice que nunca tuvieron orientación, que tuvieron un liderazgo pasmado, pasmado, un liderazgo que no les apoyó, que siempre anduvieron perdidos más que Adán en el Día de las Madres. Nosotros se los dijimos, pero no nos creían. Pues ahora dice que el liderazgo que tuvieron, bueno, más bien que no tuvieron liderazgo, que el liderazgo que tuvieron, si acaso se le puede llamar liderazgo, era bien dundo, bien pasmadón. Sin duda, todos estuvimos perdidos bajo un liderazgo muy fallido, un liderazgo muy aguado, muy flojo, que no logró integrar, obviamente, a todos los grandes líderes para que trabajáramos bajo una sola bandera, bajo una sola propuesta. O sea, pues que se están quitando el disfraz que se pusieron para tratar de engañar al pueblo salvadoreño al estilo El Lobo. Se quitaron el disfraz que traían de oveja y salió el verdadero disfraz del lobo. Hoy se están comiendo entre ellos. Hoy se están diciendo la verdad y se están quedando chulones políticamente frente al pueblo salvadoreño que ya sabía eso. Que hay traicioneros, sanguijuelas, carroña al interior del Partido Arena. Eso es lo que siempre ha existido al interior del Partido Arena. Si el Partido Arena está hecho de todo, mafiosos, narcotraficantes, incluso acusados de acoso sexual, violadores, etc. O sea, de todo ha habido en el Partido Arena y hay todavía en el Partido Arena. Hoy el FMLN y Arena son más que nunca igualitos. Hoy el Partido Arena se parece muchísimo al Partido FMLN. Va a tener prácticamente, a ver, dos cabezas. Este monstruo desde hace ratos viene con dos cabezas. Y nos querían vender que eran las almas de Dios. Nos querían vender que ellos eran familiares de la madre Teresa de Calcuta. Y no, para que vean ustedes cómo son, pues, cómo son de verdad después de que se quitan el disfraz. Pero los achichincles de este partido político continúan diciendo que lo que se necesita es una reingeniería. Que lo que necesita la oposición en El Salvador es, bueno, tratar de buscar nuevos liderazgos, modernizarse, dicen ellos. Los achichincles, digo. Ahora sí los partidos necesitan reestructuración. Eso, exacto. O sea, no es excluyente. Líderes y figuras. Claro, no es excluyente que en esto de fortalecer los partidos tenga que haber una reconversión. En El Gallinero, más abajo, pues, donde caigan los de arriba, donde cae lo que tiran los de arriba, bueno, igual está el pleito. Este señor que le dicen, Álvaro, ya hostiga, pidiendo explicaciones al partido Arena. Se puede imaginar usted, ya se siente líder del partido Arena. Ya se siente con derecho. Con dos, tres reuniones que lo llamaron ahí para que sirvieran el café. Para que fueran a hacer la limpieza donde se reunían los de la oposición. Hoy, él, ya pide explicaciones. No hizo buen trabajo el Coena. No lo hizo. Y yo lo siento mucho que algunos son amigos de Carlos y a mí me valen madre porque yo no vivo de ustedes. Pero el Coena, todo el Coena se tiene que ir. Todo. Perdonen, pero a todos ustedes, incluyendo al candidato del partido Arena, Joel Sánchez, los utilizaron. Los utilizaron aquellos que hoy están retirados ya, que hoy se han quedado bastante callados. Ronald Umaña, Miguel Fortín, Magaña, todos esos los utilizaron. Ustedes creen que estas personas que les he mencionado son sus amigos. Los ven a ustedes, señores del gallinero, como aliados políticos, como personas pensantes. No, los ven como tontos útiles. Como dijo el ex candidato del partido Arena, Joel Sánchez. Sin duda, todos estuvimos perdidos. Estuvieron outsider, estuvieron silbando en la loma, all fashion. Estuvieron fuera de contexto, todos ustedes, desubicados totalmente. Y así es imposible, pues, que ganaran una elección. Así era imposible conectar con el pueblo salvadoreño. Pero bueno, así está la cosa al interior del partido Arena. No crean que al interior del FMLN la cosa es distinta. Corre igual el agua al interior del partido FMLN. Hay, en este momento, un grupo que se ha tomado el partidito, lo que resta del partido. Y obviamente el otro grupo hace rato se ha separado. Hablemos de lo que dijo el presidente de la república, Nayib Bukele, ahora. Hay un banco, este que ustedes están viendo, un banco internacional, que pronostica que El Salvador está prácticamente en quiebra, que dice que El Salvador está quebrado totalmente, económicamente hablando. Que El Salvador no tiene futuro. A pesar de que el presidente de la república, en varias ocasiones, les ha demostrado que se equivocaron todos aquellos que dicen que El Salvador iba a caer en default. Que El Salvador no iba a poder honrar sus deudas. Bueno, el presidente de la república hizo varias publicaciones, ahí van a ver ustedes, se las pongo en pantalla, en donde el presidente hace una relación de quién es el que está escribiendo respecto a este tema. Bueno, la fuente es el banco, pero quien escribe, quien escribe el tema, quien escribe ese artículo, responde a George Soros. Este banco es anti-Bitcoin para comenzar. Pero lo más grave es que esta persona responde a George Soros. Responde a este señor que cuestionó al presidente de la república en la conferencia de conservadores más influyente del mundo. A George Soros responde. Esta persona que escribió ese artículo. Claro, agarran como fuente a un banco que quiere desprestigiar a El Salvador. A un banco prácticamente que la tiene contra el presidente de la república, Nayib Bukele, pues, a un banco que es anti-Bitcoin, como digo. O sea, hay sesgo. Son activistas políticos disfrazados de periodistas, de columnistas. Pero el presidente lo puso en evidencia, para que vean ustedes que no es un artículo serio ese. Es un artículo que responde a un interés particular de una persona que tiene ánima adversidad contra el presidente que se llama George Soros, que quiere quebrar a El Salvador. Es bueno decirles que esto responde a una línea internacional que viene atacando al presidente de la república, Nayib Bukele, que viene financiando medios, que viene financiando ONGs, ahora financia supuestos periodistas de opinión o columnistas de opinión. Es decir, es una línea que viene desde hace ratos marcándose en contra del presidente de la república, Nayib Bukele. Ahí, en esa línea estratégica, hay de todo. Dice el partido FMLN que aún guarda la esperanza de tener al menos un diputado al parlamento centroamericano, este cementerio político que ya lo hubieran cerrado. Que es un cementerio prácticamente de impunidad, de araganes, el parlamento centroamericano. Aunque yo sé que hoy hay diputados del partido Nuevas Ideas, todavía no he visto un gran progreso ahí. A más tardar 48 horas después de haberse cerrado las elecciones, debe iniciar el escrutinio final, determina el artículo 214 del Código Electoral, y se cumplen los 156, 217 y 219. Atinentes a la forma de asignar escaños a través del método de JOM, en las elecciones de Parlacen, y las reglas pormenorizadas a aplicar para fines de conformar los consejos municipales plurales respectivamente. Y en el proceso nuevamente participarán actores como los partidos políticos, juntas municipales y departamentales, observadores nacionales y extranjeros, medios de comunicación y ministerio público. En el escrutinio final a practicar, retomaremos los resultados electorales preliminares, cuya base de datos aporta precisamente una de las bondades de la tecnología de apoyo a la Junta Receptora de Votos. Cómo es el hacer más eficiente el proceso de escrutinio final, a fin de concluir correctamente y en el menor tiempo posible. El trabajo será menos complicado tras la efectividad del proceso de transmisión de datos, y se prevé que los resultados se obtengan con más agilidad. Acuérdense que tenemos el 100% de las actas, y la transmisión está prácticamente finalizada. Así que no tenemos ningún problema. Ya la población sabe más o menos cuál fue la tendencia y cómo han quedado, quiénes son los ganadores en el caso del Consejo Municipal. Y ya vamos a ver cómo quedan los 20 escaños del Parlamento Centroamericano. El plazo máximo para finalizar el escrutinio es el 15 de marzo. Hablemos del oriente del país, señores, donde el alcalde electo por el PDC de la cabecera departamental de San Miguel ha denunciado, ha dicho que la alcaldía municipal, bueno, ha dicho que va a pedir una auditoría, porque dice el alcalde electo que tiene dudas, que no confía en Will Salgado, dice él, pues. Yo no lo estoy diciendo, yo solo estoy trasladando la opinión, que no confía en Will Salgado, porque dice que hace poco hizo un préstamo a Will Salgado. O sea, yo no sé si empeñó algo de la alcaldía, si puso la alcaldía por en medio o qué, pero este alcalde electo dice que va a pedir una auditoría. ¿Por qué? Porque no le cuadra mucho las cosas. Lo que le han contado, aunque se lo han contado, creo yo, lo que le han contado dice que le deja bastantes dudas. Acaba de recibir un préstamo. Nosotros no tenemos la información exacta, pero sí se hizo un desembolso que el banco aún no le ha aceptado el 50% extra, pero sí anda por 12 millones, entre 12 y 20 millones. La realidad la vamos a ver en el momento que nosotros lleguemos y todo eso lo vamos a hacer público, porque nosotros no vamos a chinear deudas o problemas de corrupciones que han habido en años atrás. Qué bonito es lo bonito, señores. Qué bonito es informarles a ustedes. Qué bonito estar en contacto con ustedes. Qué bonito continuar con este reto que tengo yo de mantenerles a ustedes bien informados. Muchas gracias. Muy agradecido siempre. Contento de contar con su sintonía. Contento de saber que ustedes comparten este programa, que le dan like y que siempre están conectados con Romeo Lemus News. Bueno, al final, recordarles que si ustedes quieren apoyarnos, también pueden hacerlo adquiriendo los productos que se encuentran en nuestra tienda. Nuestra tienda se llama romeolemus.com. Es una tienda profesional, hombre. Para los gorgojos que me han preguntado, es una tienda de las cuales es normal ahora poner una tienda en línea, pues, ¿verdad? Obviamente, para que la gente, si quiere apoyar, si quiere comprar algún producto, lo pueda hacer de esa manera. Así de fácil. Un abrazo para ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias por haber estado con su servilleta. Una vez más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.